No lo dude, gracias a Fundación Minaya está Osvaldo Franco con su cámara. Cuatro minutos, cuatro segundos, todo con ese beatuito. La Pasola con el Gagueta, el Gago con Rito, no creo que se corte de nadie, volvió el aro, Ricardito ahora, sesenta cuantos, y no voy bien ahora, setenta y seis, si tú que está de ahí. Antes está de cuatro, por favor. Ricardito Power Ranger con la pelota, con el Gago, pero antes hay off. La pelota la tiene aquí, bueno, man, un chiquito está que no se lo cree. Odalis, mi hermano Odalis, que está compartiendo con nosotros, que estará debutando pronto, Dios mediante aquí. De los míos personales Odalis, mi amigo Fum, ese es mi pana Fum, Fum, Fum. Estamos en negociación con Odalis, pero eso se sabe. Y el Swap, wow, la Pasola, hay una falta clara. Está prendida, y la otra, ahí sabe. Son de chinos, ¿verdad? Están buenos, ¿verdad? Sí, están buenos, chinos, me gustan. Saludos, tú me estás dañando. Desde que me voy a... Número ocho, Rigo, Rigo, Rigo. Va a sumar el cover. Anótenlo. Y dos. Valentez, de Robert. Tripletazo de película, la tiene ahora este muchacho Bobby Pandy. Matusalén con la pelota, Matusalén con el Johnny. El Johnny toma uno, dos patas, de cuenta, vamos a poner una colopata. Ahí está el partido de esta hora, ¿cómo está ahora? De un punto. Ahí Alberto. ¡Ey! Por poco lo hace, pero no lo hizo. La gareta falla, el partido de esta hora está de un punto. Restando dos veinte. Ahí está Eduardo Frenko con su clave a la nueva Gran Banda. Gracias a su fundación, Mirai. Claro. Bueno, ahora el juego se puso lindo, mano. ¡Wow! La pasó en sexta. Dos minutos. La perdieron, Dios mío. La recupera César, que está durísimo. César dice que... ¡Wow, qué lindo! Con el Dios, tiene la puerta clara. No, como la puerta, que sí está ahí. No sé para que tú vas para los nichos. No, para el camarógrafo. Y forma parte de la Fundación Minaya. Y a ver qué cámara tiene la Gran Banda nueva. En el paquete, como usted lo deseaba. Puede ser suyo aquí en su programa. ¡Sapago Gigante Internacional! Ovaldo. Te grabamos otra cámara, que te quede la vieja. Ovaldo, te grabamos la vieja. Un minuto quince. Yo me gusta trabajar con Ovaldo. Es voto a... Ahí sí. Estamos saluditos y especial a la cámara para Ovaldo Franco. Aquí desde la Villa. Estamos compartiendo en ese super torneo. Gracias a la Fundación Minaya. Con el Manuel Minaya a la cabeza. Si te gustó. ¡Ah! ¡Ven, no me va, ven! Ahí, 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 hay que... ¡Ay, Mareca, Mareca! La pasola con la pelota, 40 segundos. ¡Bloqueo, bloqueo! 40 segundos. ¡Bloqueo! ¡Bloqueo, está bonita! Ahí está ella con 35 segundos, 77, 76. Llegó a Tabo, la perdió ahora claramente la pelota. ¡Y la pierde! La bola sigue y puede el equipo amarillo. ¡Bloqueo, gana el equipo blanco! Bueno, Ricardito dice que puede hacerlo 20 segundos. Bueno, esta última jugada, Alberto, ¿eh? A ver qué pasa, Alberto. ¿Lo entierra o pierde el juego? La tiene este muchacho. Otra vez con Ricardito, que parece que va a ser la última jugada él. Llegó hasta abajo, Ricardito. La perdió la pelota. La tiene incomodísimo. Falla, la tiene, Fran. Tres segundos. Dos segundos. Se acabó el partido. Ganó, hay que ir, hay que ir para allá. Se acabó, ganó el equipo blanco. Se acabó el partido de un punto. Quitao, quitao, se lo quitaban. Soy y rojo a la segunda. Dale, Alberto. Aquí te traje tu caja. Yo, ah, lo dueñé del Meneo, ahora. Oh, no, 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 no. Minaya, Fundación Minaya Yo con otro man, hay otro man pero Soy feliz Gracias a la Fundación Minaya Teniendo cámara Viene pidiendo la calma, la prendieron Uno, dos, paso, la puso con la izquierda La perdieron, va a correr el equipo azul Ahí en ellos con Guillermo, Guillermo con Kobe Solito, Fortrui Se quedó corto, debajo del palo La tiene que en el menor Otra vez Guillermo contra el mundo Falta personas El mundo viene a gozar para acá Mañana está removida de las seis y media de la tarde COVID-3, wow, el bombazo explotó ¿Qué más estás? Una vez aquí en la amiga El buen bombazo, un encendido La tiene Manuel Reyes Pidiendo la calma a Aria Chochi Buscando que pase lentamente Chocho organiza la jugada Se la pasó el muchachito que es La la yuca Falló la yuca Correcto Josefo Josefo contra el mundo Alante con COVID solito Tomó café Se quedó corto ese muchacho Wow, falta personal ahora Odio Por el muchachito Chochi ahora se la dejó Solito tomó café bolico Le movieron el aro Se lo 58-60 es el partido Ahora en este tercer cuarto José se la robó solita Puso de izquierda Acá no está Se me va a ir ¿En qué se me va a la banda? Yo morro Falta personal Lo más fuerte Ovaldo Franco Volvió en su cámara nueva Wow, qué lindo se ve ¿Ven viviendo la caña en el tequillo que el menor? Volviendo el equipo azul fuertemente La tiene el borico Ahí va a tirar No tiró Borico la perdió La tiene llena La tiene el equipo azul La con el fanático Con el equipo azul Con Josefo Josefo ahora pide la calma Josefo contra el mundo De anzo La respuesta Josefo con el cristal Gana ¡Fa! 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 Ahora con el menorcito con vaso de terreré que ni la llegó. Ahora pidiendo la calma otra vez, con Yucca, con Yucca le cometen falta. La tiene pidiendo la calma lentamente, el blanquito se la tiró de ocho, canastazo. Tiene un poco de calma. Ay, yo me tengo que hacer la 10, muchacho, ahora. Tiene vano pidiendo la calma, un despacio de vano se quedó con canastazo. ¿Cómo que te fue hoy? 70, la tiene con Yucca ahora. Con Yucca, uno, dos, paz, con Yucca, falta el canastazo.